Mami ¿Cómo anda la Bird Day Grow? ¿69 años? ¿70? ¿70? Allá nadie la quiere ni la conocen Vial ¿Tienes Muñoz ¿Te invligen a subir ¿En water? ¿Quién era tu vecino? Isaac, no! ¿sí? ¿sí? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¡Gracias! 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 ¿Y has to record her being here? Yeah, she's never in anything ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Ami, ya empiezan a comer, ya está el pollo, la carne y todo. Gracias por ver el video. Will, will you cover the food up? No, 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 no. Gracias por ver el video. Yeah, sweet. Oh, yeah. Everybody look here. Okay, ready? One, two, three. Happy birthday to you. 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!